Marquemos un norte Estás convocado Vamos a recordar cuando el colectivo de lucha por la tierra el 19 de junio copó el acto en el sauce Es satisfacción realmente por lo vivido este 19 de junio en sauce con el colectivo de lucha por la tierra Vamos a compartir algunas grabaciones, narraciones, algunas y otras entrevistas para que ustedes, los que no pudieron ir o era imposible ir de alguna manera puedan enterarse e informarse Vamos a compartir en este momento el primer audio que es una narración de las pancartas que había ahí en el sauce y enseguida también una entrevista con Nate Teddy el colono cañero peludo en su época que fue desalojado de sus tierras por el Instituto Nacional de Colonización Compartimos este audio Marquemos un norte acá en el sauce Tenemos una pancarta inmensa que dice No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad Otra Sean los infelices los más privilegiados José Artigas Various banderas de Artigas alrededor de la ruta Mucha gente Media minería, igual devastación y subdesarrollo No a la minería a cielo abierto El agua y la vida no se negocia Y acá un panel que es una obra artística donde están en la costa tres conquistadores Estora Enzo tienen una bandera uno de los conquistadores con cara de lobo y Aratiri otro y después tiene un cartel pinchado en la arena Uruguay se vende remata GUM.UY Después tenemos otro cartel En defensa de la tierra y los recursos naturales Después estamos llegando al puente Uruguay libre de contaminación Así está dividido en diferentes colores Nos siguen vendiendo espejitos de colores Bueno, acá llegamos al puente Dicen que lo están regalando los espejitos Bueno, por suerte no nos van a cobrar eso Bueno, se cayó la bandera de Artigas a la pasada Bueno, ahora vamos a acercarnos donde está Neitevi que está acompañando esta marcha que llegamos al sauce hoy en la mañana salimos alrededor de las 10 al final de generadores y propios para esperar por el tema de la lluvia y bueno, por suerte mucha gente a pesar del mal tiempo y están todos acá apostados en la ruta Bueno, acá estamos con con Ney Teddy que se vino de su pago allá de Bella Unión para estar presente en esta marcha ¿Cómo andan ahí? Bien, bien lo más bien ando bien mi salud vine a acompañar a los compañeros porque pienso que es una causa muy justa lo que estamos reclamando los compañeros mi vida fui peludo cortador de caña desde Guride con 11 años y ahora sí a 19 años que estaba ahí y debía una deuda de 27 mil dólares entregué 23 mil dólares y quedaron 4 mil dólares por el sentido que junté ganado para saldar la deuda y salió una vaca con mi celos y no pude saldar la deuda pero pasé una nota acá a los señores del Instituto de Economización y bueno y para terminarle el caso por esa deuda me lanzaron para afuera ¿Esto es una revancha política? ¿La consideras así? Sí, puede ser yo pienso que sí porque no podía llegar a ese extremo de hacerme una cosa de esas haciendo que yo tenía bueno capital para pagar la deuda imagínese que usted debe esa cantidad y entrega esa cantidad es que hay buenas intenciones de pagar y tengo entendido que es una injusticia que ellos me hicieron ahora después esos señores del Instituto el presidente ya empezó a agregar más mi cuenta un día dijo que debía 20 mil dólares otro día 30 ahora no sé en lo que cuánto otro día ya dijo que debía 60 no tenía formalidad lo que dice de salir él dijo que yo era un viejo bandido que no pagaba cuenta ninguna y que debía 14 años pero están los papeles ahí está todo documentado que quizás los bandidos son ellos ¿no? pienso que sí yo no me considero bandido porque no tengo vergüenza de decirle y ellos lo saben bien me crié bien pobre trabajando pero por ahora pueden averiguar en Belluñón si debo para alguien o en Calpita que fue nacido pero aprendí a trabajar y respetar a la gente Ney están las épocas aquella de Cañero de Peludo con Sendí con Sendí estuvimos en una marca con Raúl Sandía bueno hoy el presidente es un ex compañero de Sendí José Mujica bueno la actitud es totalmente muy diferente a lo que a lo que fue Sendí más allá de bronca por lo que se dio hay dolor también en hablar ¿no? imagínese que a mí me duele que no esperaba que estos compañeros llegaran del caso Mujica compañero también de Raúl Sandía y yo fui compañero del que llegara a ese punto de esa gente lo con menos yo iba a esperar a mí me asombró lo que me hicieron porque tengo entendido que si hay injusticia a mí ellos me hicieron una injusticia y a mí me duele porque yo fue un hombre que me crié trabajando y tengo conducta gracias a Dios mi conducta es limpia y tengo gente que a mí me aprecia por eso fui apoyado por todo el sindicato y mucha gente amiga mía ahí ¿no? sí hay todo un colectivo de agrupaciones de movimientos de movimientos apoyando muchas peleas incluso la suyo con la injusticia del desalojo ¿no? efectivamente y ahora yo estoy en el campo acampado en la portera ahí y hasta hace tres días me daban agua del pozo sumisurgente que yo hice con mi plata cuando entré porque agarré el campo pelado tengo alambres hice la repartición ahora hacía poco hice como dos mil metros de alambre nuevo y tengo el pozo sumisurgente que vendí unos terneros unos viejitos y mandé hacer el pozo de treinta y dos metros ahora la la señora de allá del instituto de colonización la ingeniera dio orden que no me dieran agua los milicos ya no me dejaron de entrar sacar un balde de agua del pozo humanidad total increíble los animales han muerto algunos ya murieron dos animales vacunos y ellos dijeron que iban a cuidar y creo que no cuida nada va un peón del instituto pero entra de a pie y da 15 minutos y yo he visto rodear el alambrao nomás y no cuida nadie de a pie como va a cuidar un ganado arisco y ya me murieron dos animales y un vecino me avisó y me convencí que era cierto que están los animales muertos bueno Teddy vamos a seguir en esta pelea hoy acá estamos en el sauce con parte de lo que era el colectivo lamentablemente la lluvia bueno achicó a algunos pero están viniendo ahora más tarde pero están llegando muchas gracias por compartir con nosotros y bueno tiene todo el apoyo yo lo agradezco a ustedes y lo que no tengo para decirle que mientras yo me debía y salud voy a luchar porque creo que tengo una razón una causa con mucha razón me hablar una historia de vida de luchador por la tierra los animalitos que tengo hice en toda mi vida y ahí luché 19 años solo porque no tenía peón a veces pagaba peón tuve 7 meses cuando una vaca me quebró que estoy quebrado no entendió bueno Teddy muchas gracias igualmente que no se bien bueno ustedes escucharon hay cosas que siguen sorprendiendo el hombre 70 años con su familia en el campo de colonización 19 años trabajando en él con verdes y maduras haciendo frente a los pagos por una enfermedad que tuvo su ganado no pudo vender el ganado no pudo pagar hizo una nota como corresponde al instituto de lo que estaba sucediendo avisando y el instituto lo desaloja de su tierra se le murieron dos animales el colmo de los colmos le prohíben sacar agua para tomar agua esto es la impunidad total la falta de respeto al ser humano no solamente a nadie sino a todos es la negación a la vida negarle agua a una persona es lamentable es realmente lamentable Neite de un luchador por la tierra toda su vida peludo cañero que acompañó a Sandic en aquella marcha hacia Montevideo a pie desde Bella Unión vamos a compartir que estuvimos difundiendo el jueves pasado un pique una grabación una consigna que estuvo paseando por todo Sauce porque en la mañana el colectivo recorrió todo el centro de Sauce con un autoparlante y con todas las pancartas a pie y se difundió en todo Sauce se repartieron volantes hubo una buena comunicación con la gente del lugar compartimos este pique y cuando será el día pregunto cuando que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados hay que dar vuelta el tiempo como la acaba el que no cambia todo no cambia nada apoyamos a Ney Teddy colono viejo trabajador cañero y luchador por la tierra de Bella Unión condenamos el injusto desalojo de sus tierras y reclamamos tierra para el que trabaja colectivo de lucha por la tierra defendemos cultura autodeterminación territorio e identidad nuestra bandera en común Isla de Artigas que si la tierra es hembra la tierra es mía a donde nace el agua yo siembro el día ah 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 ah